Así finaliza nuestra programación en esta primera cadena. Esperamos haya sido de su agrado y así nos despedimos de ustedes hasta nuestra próxima carta de ajuste, dejándoles ahora con un avance de la programación del miércoles. Gracias por su compañía y feliz descanso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.